Música Buenas, bienvenidos a este video tutorial realizado por Joven Mejora Tu Estilo de la Universidad Nacional En este tutorial vamos a ver diferentes actividades de rompehielos y cantos jocosos para que ustedes los puedan tomar en cuenta en diferentes eventos Así que vengan conmigo y empecemos los juegos Música Música Nuestra primera actividad se llama Crece la Energía el cual es una excelente actividad para empezar tanto de un grupo pequeño como un grupo grande Ahora mismo pasaremos con nuestro compañero Esteban que nos explique la dinámica del juego Bueno, esta actividad se llama Crece la Energía Básicamente lo que vamos a hacer es ir creciendo la energía que tenemos dentro de nosotros Empezando desde una pequeña bolita Y que vamos a seguir con los siguientes pasos Que vamos a hacer, levantar la mano y hacer ¡Oh! ¡Alele! ¡Alele quita tonga! ¡Amasa, amasa, amasa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aloé! ¡Aloé! ¡Aloá! ¡U! Vamos a tirarla y esa bola va a ir creciendo sustancialmente Vamos a ver cómo nos va en el video Bueno chicos, vamos a despertar la energía que tenemos hoy Vamos a quitar la energía, toda la energía que tenemos que está en nuestros dedos Y la tenemos y vamos a despertarla ¿Cómo? Vamos a hacer ¡Oh! ¡Oh! ¡Alele! ¡Alele! ¡Alele quita tonga! ¡Alele quita tonga! ¡Amasa, amasa, amasa! ¡Amasa, amasa, amasa! ¡Oh! ¡Aloé! ¡Aloé! ¡Aloa! ¡U! La pira ¡Oh! ¡Aloé! ¡Aloé! ¡Aloa! ¡U! La gana ya creció la energía Ahora le escabe la palma a la mano Dice, oh, alele, alele, alele quita tonga, amasa, 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 oh, aloe, aloe, aloa, oh, aloe, aloe, aloa, ha crecido tanto que la tienen que agarrar con ambas manos, Y todos juntos. ¡Oh! ¡Alele! ¡Alele! ¡Alele, quita, tonga! ¡Alele, quita, tonga! ¡Amasa, masa, masa! ¡Amasa, masa, masa! ¡Oh, aloe, aloe, aloa! ¡Oh, aloe, aloe, aloa! ¡Oh! Aquí ha sido tanto que lo tienen que haber entre dos personas. ¡Vamos, dos! Y hacemos todos juntos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alele! ¡Alele! ¡Alele, quita, tonga! ¡Alele, quita, tonga! ¡Amasa, masa, masa! ¡Amasa, masa, masa! ¡Oh, aloe, aloe, aloa! ¡Oh, aloe, aloe, aloa! ¡Ha crecido tanto que lo tienen que haber en un grupo de cuatro y uno de seis! ¡Vamos, todos listos! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alele! ¡Alele, quita, tonga! ¡Alele, quita, tonga! ¡Amasa, masa, masa! ¡Amasa, masa, masa, masa! ¡Oh, aloe, aloe, aloa, pu! ¡Oh, aloe, aloe, aloa, pu! ¡Aquecido tanto que lo tienen que haber en un grupo, ¡vamos, juntos! ¡Oh! 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 ¡Alele! ¡Alele, quita, tonga! ¡Alele, quita, tonga! ¡Amasa, masa, masa, masa! ¡Amasa, masa, masa, masa! ¡Oh, aloe, aloe, aloa, pu! ¡Oh, aloe, aloe, aloa, pu! ¡Muy bien! ¡Ya tienen la energía! ¡Bien! A continuación les mostraremos una cría de integración Esta cría se puede realizar tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados Preferiblemente en grupos medianos Enseguida les mostraré cómo realizar el juego Ok, este juego se llama la jirafa y el elefante ¿En qué consiste ese juego? Perfecto La persona que yo señale y si les doy la orden de jirafa Él ya levantará la mano y las personas que están a la par se agacharán Cuando yo dé la orden de elefante, la persona a la que yo señale hará la nariz Y las que están a la par harán las orejas Cuando una persona se equivoque o no lo haga rápido como debe ser Entonces tomará mi lugar y yo tomaré el lugar de esa persona Y deberías dar la misma orden de la que estoy haciendo yo Entonces empecemos el juego Entonces empecemos el juego ¡Jirafa! ¡Jirafa! ¿A quién señaló? ¡No! No dije ¿a quién señaló? ¿Cómo? ¡Elefante! Yo a quién señaló ¡Jirafa! ¡Elefante! ¡Jirafa! ¡Elefante! ¡Venga! ¡Claro! ¡Elefante! ¡Jirafa! ¡Jirafa! ¡Claro! ¿Es que no supe qué señaló? Sí, yo no lo vi ¡Jirafa! ¡Jirafa! ¡Elefante! ¡Jirafa! ¡Jirafa! ¡Elefante! ¡Jirafa! No, 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 no. No puede ver. Elefante. Ay. ¿Qué haces? A mí hay un elefante inmarlinario. Jirafa. Elefante. Jirafa. Elefante. Jirafa. La siguiente actividad se llama Se murió Chicho. Es una actividad de integración realizada preferiblemente después de las actividades rompehielos. Esta actividad se realizará especialmente en un espacio cerrado y con un grupo pequeño. Ahora le damos el espacio a nuestra compañera Johanna para que nos explique. Bueno chicos, ahora vamos a hacer una actividad que se llama Se murió Chicho. Esta consiste en contarle a su compañero de al lado que se murió Chicho pero utilizando un sentimiento distinto cada vez. La primera vez lo vamos a hacer con alegría. Entonces por ejemplo yo le digo a él se murió Chicho. Se murió Chicho. Se murió Chicho. ¿Cómo? Se murió Chicho. Se murió Chicho. Se murió Chicho. En serio. Se murió Chicho. Qué dicha que se murió. Se murió Chicho. En serio. Gracias a Dios se murió Chicho. Se murió Chicho. Se murió Chicho. Se murió Chicho. Sí. Se murió Chicho. Se murió Chicho. En serio. Qué buena nota. Se murió Chicho. Se murió Chicho. Se murió Chicho. Se murió Chicho. Se murió. Ahora muy bien. Ahora lo vamos a hacer con tristeza. Vamos a decir al compañero al lado. Se murió Chicho. 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 Como que se murió Chicho. Chicho se murió. ¿Cómo? Se murió Chicho, sí. ¿Qué? Se murió Chicho. Chicho se murió... ¿Cómo? Se murió Chicho Se murió Chicho Chicho se murió... No puede ser... ¿Pero qué le pasó? Se murió Chicho Se murió Chicho Se murió Chicho Se murió Chicho Chicho se murió... Bueno, ahora lo vamos a hacer con el último sentimiento Vamos a hacerlo con enojo Con toda la ira que pueda, se murió Chicho ¡Ay! ¡Qué cóleros! ¡Se murió Chicho! ¡No! ¡Se murió Chicho! ¿Se murió Chicho? ¿Cómo que se murió Chicho? ¿Cómo fue eso? ¡Se murió Chicho! ¡Se murió Chicho! ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Se murió Chicho? ¿Se murió Chicho? ¿Se murió? ¿Se murió Chicho? ¿Se murió Chicho? ¿Se murió Chicho? ¿Se murió Chicho? No puede ser, Chicho se murió Bueno chicos, esta actividad se puede hacer con todos los sentimientos que a ustedes se les ocurren Por el momento está muy bien y nos vamos a dar un aplauso a todos Nuestra próxima actividad se llama El Posito Esta actividad también se puede realizar tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados Sin importar el tamaño del grupo Enseguida pasaremos con nuestro compañero José para que nos indique cómo realizar el juego Esta actividad se llama Mi Posito Tienen que adueñarse de ese Posito Adueñense en diga Mi Posito Mi Posito Mi Posito El Posito del vecino de la derecha El Posito del vecino de la derecha Mi Posito Mi Posito El Posito del vecino de la izquierda El Posito del vecino de la izquierda Mi Posito Mi Posito Mi Techo Mi Techo Mi Posito Mi Posito El Techo del vecino de la izquierda El Techo del vecino de la izquierda Mi Posito Mi Posito Mi Posito Mi Posito Mi Posito El Posito del vecino de la izquierda El Posito del vecino de la izquierda El Posito del vecino de la izquierda El Posito del vecino de la derecha El Posito del vecino de la derecha Mi Pocito El techo del vecino de la izquierda Mi Pocito Mis Ventanas Mi Pocito El Pocito del vecino de la izquierda Las Ventanas del vecino de la derecha Mi Pocito Mi Bodega Mi Pocito Mi Pocito La Bodega del vecino de la izquierda Mi Pocito Mis Ventanas Mi Garaje Mi Pocito El Techo del vecino de la izquierda Mi Pocito La Bodega del vecino de la izquierda Mi Pocito Mi Pocito El Garaje del vecino de la izquierda Nuestra próxima actividad se llama el Epe Titi Bobo Esta actividad se recomienda realizarla en espacios abiertos como en espacios cerrados Preferiblemente en grupos grandes Se recomienda para esta actividad realizarla después de que las personas del grupo adquieran un cierto grado de confianza entre ellas Enseguida vamos a pasar con nuestra compañera Valerie para que nos demuestre la dinámica del juego Bueno chicos, la actividad se llama el Epe Titi Bobo La actividad consiste en que ustedes son un grupo de enanitos y ustedes querían crecer Entonces fueron donde una bruja y ella les dijo que para crecer tenían que cantar una canción y ir bailando Entonces vamos a decir la canción y vamos a ir haciéndola juntos ¿Listos? 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 ¡Listos? ¡Listos! 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 ¡Ay, api, api, api! ¡El F. petits, tibó! ¡El F. petits, tibó! ¡Tibó, tibó, tibó! ¡El F. petits, tibó! ¡Tibó, tibó, tibó! ¿No crecimos? ¡No, no crecimos! Vamos a tomar al compañero o compañera de halos de la rodilla. ¡Ya da rodillas! ¡Y vamos! ¡Ay! ¡Adi, adi, adi, en este tibobus, en este tibobus, 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 en este tibobus, 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 tibobus. ¿Crecimos? ¡Sí! No, no crecimos tampoco. Ahora nos vamos a agarrar entonces del comido del compañero o compañera que tengan de lado. Y vamos de nuevo. ¡Listo! ¡Adi, adi, 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 en este tibobus, en este tibobus, en este tibobus, 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 tibobus. ¡Y ahora sí crecimos! ¡Sí! Nuestro siguiente juego es una actividad rompehielo muy dinámica en la cual se llama el baile del guana. Se puede hacer tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados y con la cantidad de personas que se desee. Enseguida procedemos con nuestro compañero Diego para que nos explique. Bueno, esta actividad se llama guana y se trata de mover la cadera y seguir los pasos conforme a la canción. Bueno, entonces la canción dice así. Guana, guana, chichi guana, chichi guana, 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 chichi guana, guana. Juan, uno, guan, dos, guan, tres, guana, 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 chichi guana, guana. Ahora hagan parejas ya. Y siguiente, de nuevo la canción conmigo. ¿Ok? Uno, dos, tres. Guana, guana, chichi guana, chichi guana, 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 chichi guana, guana. Juan, uno, guan, dos, guan, tres, guana, 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 chichi guana, guana. Guana, 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 chichi guana, guana. Ahora la mitad del grupo se pone... Ok, entonces ustedes lo van a hacer primero. Ya se sabe la canción, así que hagan. Rápido. Va uno, dos, tres. Guana, chichi guana, 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 chichi guana, 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 uno, guan, dos, guan, tres, guana, 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 chichi guana, guana. Este grupo. Ok, ahora aún más rápido Primero este grupo Ok, este grupo, más rápido todavía Nuestra última actividad se llama Hi Hi Hi. Esta actividad es un excelente cierre. Se puede realizar tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, sin importar la cantidad de personas que conforman el grupo. En seguida pasaremos con nuestro compañero David para que nos explique la dinámica del juego. Ok, la canción se llama Shua Shueiko, en la cual tiene una serie de pasos que ustedes van a seguir conmigo, ¿sí? Sí. Ok, la canción sigue, dice así. Hi Hi Hi, Shua Shueiko, Hi Hi Hi, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Hi. Ahora van conmigo. Uno, dos, tres. Hi Hi Hi, Shua Shueiko, Hi Hi Hi, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Hi. Ok, vamos con dos más. Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Hi. Vamos con las dos, con las dos que siguen, vamos. Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Hi. Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Hi. Vamos con ocho a dos. Con todas. Con todas, ok. Vamos, uno, dos, tres. Hi Hi Hi, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Hi. Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Hi. Ok, vamos con estas dos. Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Hi. Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Shua Shueiko, Hi. Ok, sí. Ok, vamos con estas dos. Chua chueco, chua chueco, chua chueco, chua chueco, chua chueco, hay Chua chueco, chua chueco, chua chueco, chua chueco, hay Sí, fácil, ¿verdad? Vamos con todas, ok Vamos, un, dos, tres Chua chueco, chua chueco, chua chueco, chua chueco, chua chueco, hay Chua chueco, chua chueco, chua chueco, chua chueco, chua chueco, hay ¡Listo! Muy fácil, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos con las últimas dos! ¡Sí! ¡Listos! Ok, vamos con estas dos. ¡Listo! ¡Sí! ¡Vamos otra vez con todas! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Con esto concluimos nuestro video tutorial. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros al realizarlo.